Poli, ¿dónde estás, hermano? Ok, voy para allá. Yo loco a los nenes, con el booty que tiene. Rampelay, hiciste una story, ¿cuántos likes tengo? Queda atentito, pa' cuidarte, yo tengo una forma. Ella parece de más vacío, salió de abajo, me metí en medio de una escuela. Estamos high, en la suite, un hotel en Dubai, fue donde te lo metí. Esta mujer, en la suite, en Dubai, fue donde te lo metí. Y yo la monto como Kawasaki, luego la acabo, gana mi chisakuragi. Me envía un UD, la pongo nati, no soy Versace, mami, soy versatil. Trae a mi muñequita un anime, ya me la meto, pues si fuimos un anime. Me vino a tu novio, yo hice que camine, yo soy un duro y él no puse el anime. Damn, wow, vamos a ganar a ver una gente. De mi que conoceré el website. Okay, bla, no puse el anime. Emma día, déjame tocar, yo digo yo,traeno ya mi chisakuragi. Rompe la GZ, sube una historia Cuántos likes tengo que darte en TikTok Podríamos explotar la Gucci Store Ella parece de más así Salió de pop, te metí en medio de una square La dejé mojar tan solo por WhatsApp La dejé flotando, la llamo la Nazi Yo la digiclass como una gigwagon En la cama soy el rey, la Mufasa Yo la parto como al real, el Barça Tú eres mi droga, mi pack y sustancia Dormí en Dubai, despertamos en Francia Te marcho en la subinta con el website Ella me ha dado su ropa entera Lo sé Fui yo Gracias por ver el video.